Tranquilo doctor que yo no lo había tomado en serio Bueno Procedemos a Realizar la audiencia Y en ese sentido Habiendo escuchado la Presentación que hiciese el apoderado El co-busas, el doctor Rondel Quienes nos informaron de los hechos Acaecidos Con relación a la intervención de la superintendencia De puertos y transporte Hago el entendido de que Esa intervención Se basó En que se trata Este de un servicio público esencial Y que en ese sentido Como los actos administrativos Proferidos por esta determinan Busca velar por la adquisiente Y segura y económica prestación del mismo En beneficio de los usuarios De la ciudad de Bogotá Que igualmente Fue Una actuación Como consta En los actos administrativos Que se produjo como consecuencia De la evidencia de situaciones Críticas de orden contable Publico, administrativo y financiero Que por ende Procedió Como Está previsto en la ley 222 de 1995 Con el objeto De Dar un salvamento A la misma Para tratarla Tratar de colocarla En unas condiciones De desarrollar Adecuadamente Su objeto social Que en ese escenario A través de un agente Designado por esta Como que es ratificado acá Por el Doctor Hermán Franco Busca De alguna manera Encontrar una fórmula En el interés Propio del servicio Para garantizar La continuidad De la empresa Y la prestación Del servicio Entiende también El despacho Que La intervención Administrativa Tiene límites En el tiempo Y está siempre Supervisada Igualmente Como fue mencionado acá Por agentes De la superintendencia Deportes y Transportes Que en el fin mismo De ese desarrollo Se solicitó Que se oficiara A la superintendencia Para verificar Si existía Una junta O no Ya designada Por esta Y que igualmente Es un requisito De la intervención El desarrollo De un plan De recuperación Y mejoramiento De manera tal Que el objeto Propio Como fue Reseñado acá De la intervención Administrativa Al solicitar Que la superintendencia O se estudie Por parte Del despacho Si esta Debe ser llamada Como parte O no Dentro de este proceso Busca en sí mismo El salvamento De la compañía Y pues Indiscutiblemente En su última instancia La liquidación O proceder A la reorganización Empresarial Según corresponde Que igual En virtud De la capacidad De la superintendencia En el numeral Cuarto De la ley 222 del 95 En su artículo 85 La facultó Para ordenar La remoción De los administradores Provisores fiscales Puntas directivas De la entidad Hoy Bajo control Y en ese sentido Ese poder Es para que La administración De la empresa Pueda Desarrollar De manera adecuada Su objeto Hoy Por lo que Hemos sido informados Con la Valencia Aún Del nominamiento De la punta directiva En estricto sentido Procede El despacho A suspender La audiencia Con el objeto De documentarse Más Estudiar Las pruebas Incorporadas Y aportadas Ya En el expediente Instruye Al señor secretario Para que Libere Oficio Dirigido A la superintendencia Como fuese solicitado Y en los términos Solicitados Por el apoderado De manera tal Le quedaremos Continuada A la audiencia El 16 de diciembre A partir De las 10 De la mañana Máxime Porque El sometimiento A control Que fuese Efectuado Directamente Por la superintendencia De puertos Y transporte No fue Opretado Por Transmilenio Ni presentó Recursos De reposición Y en ese sentido Lo considera Artigo Como quiera Que Esto amerita El debido Estudio Y análisis Para Poderle Resolver De fondo Mi doctor A su petición El despacho Suspende La audiencia Y decide De fondo El 16 De diciembre A las 10 De la mañana Mil gracias Por atender La audiencia Esta decisión Se le notifica En estrados A No la puedo A Se le indica Que por ser De trámite No procede De reposición De reposición De reposición ¿Tení Puedo entrar Notificado? Gracias Gracias Gracias